Hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, fue ingresado Dubier José Plaza Alcedo de 24 años, residente en la Manzana 56 del barrio Ciudadela, 450 años, segunda etapa, quien según las autoridades se encontraba en el parque de ese sector, cuando supuestamente se le acercó un sujeto el cual le manifestó que no corriera y le disparó en dos ocasiones causándole lesiones en el gemelo izquierdo y otra en la parte del muslo izquierdo. Las detonaciones alertaron a la ciudadanía, quien trasladó al afeitado hacia el centro asistencial en mención y posteriormente a ese lugar llegaron peritos judiciales quienes lo interrogaron para que diera su versión sobre lo sucedido. Seguidamente por las heridas recibidas, Plaza Alcedo fue remitido hacia la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valleupar para ser valorado por especialistas. Hasta el momento, según informaciones suministradas a CNC Noticias, quien supuestamente le disparó al mencionado, sería un sujeto que portaba unos inmovilizadores en uno de sus brazos. Con estas características, la SIJIN inició la búsqueda. Hola Valleupar, te saluda a tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político y me comprometo que desde el Consejo Municipal de Valleupar citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad y en ese debate propondemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a ese Valleupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valleupar.